Andale pues, vamos a continuar con mucho gusto para la gente que le gustan los corridos de caballos Complacemos el corrido del Chueco Galindo y lo enviamos, dice Se vinieron los caballos, gritaba el Chueco Galindo Pero entre la polvadera, solo se mira el retinto Es el que viene adelante, porque les ganó en el brinco Yo nunca vi al Moro Prieto, en las puertas atorarse Y en él van las escrituras, del ranchito de mi padre Por eso dijo mi hermano, nos dejaron en la calle Cuando los iban paseando, siempre nos gustó el retinto Como andábamos cargados, un billete le metimos Y nos fuimos en el viaje, yo y mi compa Margarito Ahí le va mi compa Juan Carlos Galindo Hasta Puerto Vallarta, compa El Chueco y Rafa, su hermano, se agacharon la cabeza Pero ese caballo moro, que le decían el toquera Le montaba un buen jinete, y no permitió la tragedia El terreno es decidido, si se miren resistencias El boquera se quitó, la venta acá a los trescientas Al requinto de las patas, se le acabaron las fuerzas Se oye sonar la tambora, allá en medio de los cerros El Chueco está festejando, lo ha admirado muy contento Y dicen que anda estrenando, un alín con la vigueiro Andale pues, como seguimos para la gente de corridos, de caballos Con mucho gusto, amigos David de la Sierra, continuamos El Chueco está festejando, lo ha admirado muy contento El Chueco está festejando, lo ha admirado muy contento Gracias.